Y ahora que ya estamos todos, se los voy a contar Un cuento muy bonito, que a todos va a gustar Siéntate bien sobrinito, y pon mucha atención Este cuento te lo dedica de todo corazón tu seguro servidor ¿Están todos contentos? ¿Cómo están mis sobrinitos? ¿Están bien? ¡Qué bueno! En el trenecito de la alegría Nos transporta al dulce mundo de la ilusión y de la fantasía Como primer número voy a tener mucho gusto en tocarles y encantarles Las rejas de Chapultepec Las rejas de Chapultepec Las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para usted Las rejas de Chapultepe Las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para usted Están pintadas de rojo No, no Están pintadas de azul No, no Están pintadas de verde, sí, sí, las rejas de Chapultepec Los leones de Chapultepec, los leones de Chapultepec Son buenos, son buenos, no más para usted Los leones de Chapultepec, los leones de Chapultepec Son buenos, son buenos, no más para usted Están muriéndose de hambre, no, no Están muriendo de sed, no, no Están siempre muy greñudos, sí, sí, los leones de Chapultepec Los changos de Chapultepec, los changos de Chapultepec Son buenos, son buenos, no más para usted Los changos de Chapultepec, los changos de Chapultepec Son buenos, son buenos, no más para usted Los changos siempre son monos, no, no Se están quedando pelones, no, no Les gustan los cacahuates, sí, sí, los changos de Chapultepec Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para usted Las rejas de Chapultepec, las rejas de Chapultepec Son buenas, son buenas, no más para mí